Música Recuerda que yo voy a hacerte feliz Te quiero, te quiero, mi amor no te vayas Te quiero, te quiero, te quiero por toda mi alma Te quiero por el mío, lo que me puedes decir De repente me vayas Te quiero, mi amor no te vayas Te quiero, no te vayas Te quiero, mi amor no te vayas Te quiero, mi amor la vida Tú te vayas Me vayas Te quiero así Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero así Te quiero así Te necesito a ti Te quiero, te quiero Por toda mi alma Te quiero así 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 ¡Suscríbete al canal!